Bien, tenemos nuevos lineamientos, vamos a tener una presencialidad plena y cuidada, vamos a seguir cuidándonos a través del barrijo, a través del distanciamiento, pero por sobre todo en este día lo que queremos desearles, muy buen inicio a todos los niños y a todas las niñas que están en este lugar, a aquellos niños que empiezan por primera vez en esta institución, le damos la bienvenida. No va a ser un año quizás fácil, pero lo bueno es que todos tengamos ganas de aprender, ganas de estar en la escuela, ganas de venir y de poder aprender cada día más. Agradecidos a los papás de primero que han elegido esta institución para sus hijos, sean bienvenidos. Agradecidos a los niños de sexto, que este es el último año, que lo tengan y lo pasen de la mejor manera, con buenos aprendizajes. Algo que quiero compartir con ustedes, que cuando busqué esta frase, dije, esta frase realmente es para mi escuela, para el lugar donde estamos acá en esta institución trabajando. Y dice así, educar desde el afecto y con firmeza, brindando experiencias diarias que desarrollen las habilidades para la vida y dejen grandes aprendizajes. Estela Niño de Torre. Esta frase que hoy quiero traerles tiene mucho que ver con esta institución, porque la mayoría de las docentes, el personal auxiliar, educan desde la fecha, con firmeza, porque saben los propósitos, tienen propósitos bien planteados y definidos, para que sus niños y sus niñas puedan aprender de la mejor manera. Y sobre todo, como dice esta frase, desarrollar las habilidades para la vida, para lo que se viene y que tengan grandes aprendizajes. Así que realmente les deseo en este día un buen inicio del ciclo lectivo y un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la institución Escuela Primaria Número 29, José Hernández. Así que a las docentes, auxiliares, nos queda mucho por dar, como siempre lo estamos haciendo, y a continuar y a seguir. Gracias. Gracias.